¿Cómo lo cantan los muchachos? Dice Así Cariñito de mi vida Díganme a Dios ¿Por qué no? Cierre o pérate ¿Cómo lo cantan los muchachos? Cariñito de mi vida Díganme a Dios ¿Por qué no? No te quiero de llorar Díganme a Dios Díganme a Dios Díganme a Dios Cierre o pérate Cuenta y otra espierta llevo aquí en mi corazón Díganme a Dios Díganme a Dios Para que sepas de mí Que yo no me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!